¿Alguna vez has pensado en huir, en irte muy lejos? Te sientes preso, no puedes salir, estás sin defensor Las horas pasan en tu habitación, nada cambia Pero al final entra un rayo de sol y en la radio suena esta canción Vamos, sonríe, no déjese brillar Arriba, despierta, no parece bailar Sigue caminando, ya viene lo mejor Conéctate al Parque Educativo Bárbara Caballero y Alzate Bienvenidos una vez más al Magazine Informativo Conéctate al Parque Educativo Bárbara Caballero y Alzate Un sitio que hace parte de los ecosistemas de innovación La nueva estrategia de la Gobernación de Antioquia piensa en grande Estos son los titulares Taller de Fortalecimiento del ICBF Formación Universitaria para la Vida Cursos Gratuitos de Inglés Palabras del nuevo Secretario de Educación y Cultura Desarrollo del Curso en Alimentación Bovina con el SENA Se realizó un taller de fortalecimiento del ICBF a la Fundación Golondrinas De esta manera, hacer que su personal tenga una mejor atención a la primera infancia Los profesionales se dieron cita en el Parque Educativo Para compartir y enriquecer saberes y prácticas a través de talleres, espacios de reflexión, análisis y profundización Sobre los componentes de calidad en la atención integral a la primera infancia en el marco de la estrategia de cero a siempre Al día de hoy estamos en un proceso de fortalecimiento de Fundación Las Golondrinas y el ICBF Estamos desde el componente de talento humano y gestión administrativa El espacio es amplio, es confortable, se presta para estas actividades Los mobiliarios están en muy buen estado Muchas gracias por prestarnos y disponerlos para estas actividades de formación En el marco del proyecto Modelo Colaborativo de Educación Superior Rural para Antioquia Y más específicamente en el componente Formación PIES Programa de Inducción a la Educación Superior La Fundación Universitaria Católica del Norte Está encargada de la formación del componente ECTIT para la población rural del nordeste antioqueño Por lo que hizo presencia acá en el parque educativo con la Escuela Normal Superior de acá del municipio de Yolombó Los objetivos de la formación universitaria han de ir encaminados hacia una formación integral La universidad tiene un papel fundamental en la estructura de la sociedad Ya que es la cantera de los próximos líderes políticos, sociales y económicos Que están destinados a tomar las riendas del país en las próximas décadas Y nos encontramos en el parque educativo de Yolombó Realizando una formación y preparación para la vida universitaria En conjunto con otras universidades La red de universidades que se ha creado desde Medellín para este motivo Específicamente se está trabajando como tal El núcleo PIES La preparación e inducción a la vida universitaria En donde por medio de 5 módulos a los chicos de 11 de las instituciones educativas De los colegios del norte y el nordeste antioqueño Los vamos preparando en habilidades y competencias tecnológicas, comunicativas, investigativas Para que se enfrenten de una mejor forma a la vida universitaria Y por que no, si ellos no lo desean También les pueda servir para la vida laboral como tal Bueno, pues nada Dentro de las expectativas que se han llenado A este punto han sido completas La diligencia que han tenido las personas dentro del parque educativo Y las autoridades municipales ha sido de completo agrado No solo para la Católica del Norte Sino también para las otras universidades Universidad de Antioquia, Corporación para el Fomento de la Educación Superior Politécnico Jaime Sasa Cadavid Universidad de Borarango La Universidad de Envigado Entre otras En verdad que hemos podido desarrollar en gran medida Este proyecto, esta unión de redes Este proyecto de organización en Antioquia El señor alcalde contrató un profesional de una segunda lengua Con el propósito de que la población yolombina aprenda inglés Y de esta manera genera nuevas oportunidades tanto académicas como laborales Aprender inglés genera más oportunidades en un mundo globalizado Hablar un segundo idioma Mejora oportunidades laborales Facilita conseguir becas en el extranjero Y permite incursionar en negocios de mercados internacionales Además, es una competencia importante en un mundo competitivo como el de hoy Yo soy un estudiante inglés aquí en Yolombó Y ahora estoy organizando los sílabos en cada escuela Aquí los cursos son basados en los sílabos de cada escuela El escétalo es basado en tu nombre Dependiendo de tu nombre O si estás en la comunidad Puedes tener un escétalo específico Estás bienvenido Estoy esperando por ti Palabras del secretario de Educación y Cultura Hernández Jesús Sánchez Zapata Y a la vez le damos una fraternal bienvenida a nuestro equipo Desde el punto de vista de la educación Pues que es lo que nos corresponde manejar en la administración Lo más importante que nos hemos trazado Es darle un cambio en lo que sea posible Al rendimiento de los estudiantes en el mejoramiento de la educación Eso implica de pronto una mejoría en cuanto a las pruebas del ICFES Y básicamente que podamos tener una buena cantidad de estudiantes Que se vinculen a la universidad una vez hayan terminado su bachillerato También hemos pensado en la creación de una escuela de inglés Que de hecho ya empieza a funcionar en el mes de mayo Y es con el propósito de que nosotros Vinculemos a la comunidad de Yolombó al bilingüismo Básicamente buscando que podamos ser una comunidad Que nos permita comunicarnos en inglés con los turistas Y con todas las personas que hablen otro idioma Cuando lleguen aquí como visitantes Pues contando básicamente con un equipo excelente Por cuanto cumplimos en la educación y cultura No tenemos mayores inconvenientes Tenemos un buen equipo para danzas Para música, para banda marcial Para el manejo de los archivos del banco Especialmente del CIMAT Y tenemos también en cuestiones de artes Y adicionalmente en la biblioteca También un excelente servicio para la comunidad Y en el parque educativo Tenemos una persona que tiene mucho, mucho interés En administrar correctamente el parque Y que de hecho viene funcionando muy bien Nosotros invitamos a la comunidad de estudiantes Y a la comunidad en general Para que participen en las actividades del parque Este tipo de actividades son académicas De estudio, culturales Inclusive de tipo social Y abrimos el parque toda la semana Para permitirle a estudiantes Y a la comunidad en general Que use el parque como un centro de educación adicional Bienvenidos todos los Yolombinos Y de hecho esperamos que nos visiten Con la frecuencia que ustedes bien quieran hacer Para tenerlos atendidos como mejor se puede En el parque educativo también se está realizando Un curso muy importante Acerca de la alimentación y suplementación Bovina Una de los componentes más importantes En cuanto a la alimentación Estoy dando una formación aquí En las veredas del municipio de Yolombó Llamada emprendedor en producción y comercialización De suplementos alimenticios para ganado bovino El cual va enfocado a suplir las necesidades De la ganadería norte centroqueño Ha tenido una muy buena acogida En las veredas que han sido preseleccionadas Para recibir la formación El espacio del parque educativo Ha sido muy bueno En el momento que he tenido que utilizarlo Me han servido de mucho apoyo Y se ha dado una muy buena atención A los aprendices que han tenido la oportunidad De estar acá Agradecemos a todos los televidentes por su sintonía Y que no se los olvide conectarse a mi parque, tu parque, nuestro parque Para mayor información Al correo electrónico Parque.edu.yolo.gmail.com O al teléfono fijo 865-4344 O al celular 311-330-7714 Vamos, sonríe, no dejes de brillar Arriba, despierta, no pares de bailar Arriba, despierta, no pares de bailar Arriba, despierta, no pares de bailar Sigue caminando, ya viene lo mejor Arriba, despierta, no pares de bailar No pares de bailar